Hola, bienvenidos a otro nuevo video Y bueno, en esta ocasión vengo a traerles pedidos que me han hecho Solamente son dos Y bueno Dice... Me pasas los iconos esos de las carpetas rosas que tienes puestos aquí en el video El tema del WinRAR Ah, y el tema del WinRAR me encantaron Lorena181100 Bueno, en la descripción del video vas a encontrar el link del tema Y el link de las carpetas rosas Bueno Va a ser esto Vas a encontrar un archivo RAR Vas a dar clic derecho a extraer aquí Y te va a salir la carpeta En tu carpeta Va a contener Lo que son 75 iconos Bueno, 74 Más un archivo LEME Que dice Creditas Dice... Hola, espero que te gusten estos iconos Los créditos totales son para Seras18 Saben que no acostumbro a dar créditos Porque eso es bastante tedioso Pero pues las chicas que lo pidan Lo tendrán Sean muy felices y suscríbanse a mi canal Y aquí les deje a mí los canales Bueno, este... No doy créditos No por ser egoísta Y por apropiarme de los archivos Nada de eso Simplemente que luego me estreso Porque a los archivos Este... Les cambio el nombre Para ordenarlos mejor Y bueno, ese es el problema Pero pues últimamente ya no he cambiado el nombre de nada Y bueno, pues espero que... Que me entiendan Bueno, estos son Bueno, espero que les guste Esas serían las carpetas rosas Ahora el tema de WinRAR Va a ser este Tú vas a dar doble click Y va a decir instalarlo Vas a instalar Y te va a salir esto Y le vas a poner aceptar Y listo Vas a irte a tu WinRAR Vas a dar opciones Temas Y vas a buscar aquí el tema Que está aquí Le vas a palomear Te va a salir a que aceptes Y ya Y así lo vas a tener ya Listo Tu tema de WinRAR Bueno Ahora El otro pedido Dice Ayúdame con lo de Lo de barra Pues donde están mis documentos Equipo Todo eso Imágenes Con esas imágenes Y el fondo Eso Quiero Bueno Está medio raro Este pedido Pero sé perfectamente Que es Es esta barra Que tengo aquí La de los videos anteriores Pues en este video Me dejó el comentario Y bueno En este momento Yo la tengo así Y te voy a enseñar Cómo Se pone Bueno Vas a encontrar En la descripción De este video Otro archivo El cual Este Va a ser un archivo RAR Clic derecho Extrae de aquí Te traes esta carpeta Que se llama Finder Finder O algo así Y va a contener Tres elementos El programa O aplicación Créditos Y las instrucciones Bueno Voy a leer Lo más importante Porque sin ella No habría podido Instalármelo yo Dice Hola Yo intenté hacer esto Pero yo sé si Nunca pude Pero gracias A MR A Nerol Gómez Pude hacerlo Así que las gracias Y créditos Van para Enya Suscríbanse A su canal Y bueno Aquí van ustedes A copiar Y pegar En su navegador Y se van a suscribir A su canal Espero que me puedan Entender bien Ya que soy Algunas veces Torpe Para explicar Gracias por ver el video Y por comentar Y suscribirse Esto sirve para XP Vista Y Windows 7 Yo solamente Lo he probado Con Windows XP Y Windows 7 Con vista no Porque No me gustó A mi este sistema Operativo Y nunca Intente Hacerlo Bueno Las instrucciones Estarán aquí Dice Para XP Vamos a abrir Esta carpeta Para que mejor Me entiendan Dice Para XP Ejecutar O dar doble Clic En el archivo Register .bat ¿Qué es este? No dice .bat Porque A ver Bueno El chiste Que es este ¿No? No sé por qué No dice .bat Será por mi Tema de Iconpack Bueno Ahora Este Es el que van a dar Doble clic Y se instalarán Muy fácil Muy rápido Y muy sencillo Este Después Si lo quieres quitar No te gustó Y lo quitas Vas a dar doble clic A este Nada más Doble clic Nada de clic derecho No, nada Doble clic Donde dice Unregister .bat Que es este Y te saldrá Que ya lo desinstalaste Para Windows Vista Y Windows 7 Este Copiar el archivo Finderx.dll Y pegarlo en la siguiente dirección Que es este Que es este Vas a dar clic derecho Copiar Vas a irte a equipo Tú puedes hacer esto Aquí dice Equipo Disco local C Windows System32 System32 Se van a ir hasta abajo Para poder pegarlo O aquí van a dar clic derecho Pegar Se les va A A pegar Y así hagan de cuenta Que ya está instalado Bueno Bueno Ahora Este Te vas a ir De nuevo a la carpeta Que descargaste Y vas a ejecutar Como administrador El archivo Register.bat Que es este Clic derecho Ejecutar como administrador El archivo Register.bat Bueno Te saldrá una ventana negra Y te confirmará Que ya está instalado Para desinstalarlo Vas a Under Register Clic derecho Ejecutar como administrador Y te saldrá Que ya se desinstaló Y así de sencillo Bueno Este Es este Clic derecho Ejecutar como administrador Y ya estará Todo bien Bueno Ahora Este Ahora Este Te Cuando hayas hecho eso Te va a salir La barra Te va a salir Tu barra En blanco Va a ser blanca Con letras negras Así Toda sencilla Y también te va a salir Esto Bueno Tú para quitar esto Vas a dar clic Aquí donde dice Organizar Diseño Y vas a quitar Panel de navegación Como puedes ver Ya no está palomeada Bueno Bueno Eso sería Para poner Para quitar Esa barra Pero Antes de quitarla Yo te recomiendo Bueno Si Quitala La quita Bueno Ahora Este Ya tendrás Este Tu Tu barra Así Tú vas a empezar A arrastrar Tus accesos directos Así Nos vas a ir arrastrando Y Ya nos vas a ir arrastrando Y bueno Yo te aconsejo Que los arrastres Este Desde Desde por ejemplo La carpeta De tu usuario Que es La de Que abres aquí Y los vayas Arrastrando Así Porque Si tú Por ejemplo Este De aquí Lo vas a arrastrando Acá Y después De acá Acá Y de acá Acá Y así Este Cada vez que des clic Por ejemplo Así Se te va a ir abriendo Una ventana Nueva Con lo que Tú ya Quisiste abrir Por ejemplo Mi usuario Y se abre otra ventana Descargas Y se abre otra ventana Mi carpeta personal Y se abre otra ventana Documentos Equipo Escritorio Y bueno Y así Se va a estar haciendo Un montón de carpetas De ventanas Perdón Y va a estar mal Por eso te recomiendo Este Quitar la barra Ponerle por ejemplo Tu 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 Cuenta Tu carpeta De tu cuenta Y ir arrastrando Poco a poco Tus iconos Bueno Por ejemplo Mis documentos Puedes Este Irte aquí Y aquí están Lo arrastras Y lo metes Imágenes Igual las metes Videos Tu carpeta Así Y bueno Eso sería Para hacer eso Ahora ya que tengas Todo eso Y que hayas quitado Tu barra Vas a tu Dar clic derecho Fin Fin De Excel Option Bien Te voy a explicar Rápidamente Aquí Si tu le pones aquí Vas a tener una barra De aquí arriba Y vas a poder poner Lo que tu quieras Yo No la pongo Bueno Ahora aquí Este Este es el color Del fondo Este es el color De por ejemplo De por ejemplo Cuando pasas el cursor Bueno Las letras Automáticamente Son blancas Y bueno Aquí Bueno Las letras blancas Las puedes cambiar Y aquí Y aquí Es el color De que cuando pasas el cursor Se cambia la letra Por ejemplo En blanco Se cambia a color rosita Bueno Ahora En ítem Ese es el color De la letra De esta Que está aquí Yo la pongo así O así O así Obviamente No tengo que poner El mismo color Que aquí Porque si no No se va a ver Que la estoy seleccionando Y aquí Vas a elegir Tu la fuente Dando clic Y aquí Vas a elegir La fuente Que tu quieras Bueno Aquí Separador Es si quieres Tu un separador Insertar un separador Por ejemplo Aquí Clic derecho Hat separador Así está Esto nada más Se los pongo así A la pina Para que puedan ver Y ahora Van a ir al separador Van a dar aquí Clic Y van a estar Eligiendo ustedes El diseño Y lo ancho Luego el grosor Y lo largo Y el color Clic derecho Remover separador Y lo quitas fácilmente Bueno Ahora Aquí En donde dice Tall tips Ustedes deben De dejarlo Tal y como está Le van a poner Al final De todos Sus cambios Van a poner En done Done O don Y bueno Así ya van A tenerla Lista Bueno Ustedes Por ejemplo Cuando ustedes Sabran Personalizar Que es cuando Cambian el tema Les va a salir Esta barra Ustedes nomás Dan clic Y close bar Y va a estar Así Y no se les va a cerrar En su carpeta Para nada Bueno Este He visto Que En windows xp Cuando lo probé La puse así Cuando apague mi computadora Y la volví a reiniciar O así Este Se me volvió a poner Tal y como estaba Cuando la instalé Por así decirlo Blanca Y con letras Así Todas así Bueno Tú le vas a dar Clic derecho Y le vas a poner Save Y bueno Se va a guardar Automáticamente Y ya así Se va a iniciar Cuando tú Inicies tu computadora Ahora para cambiarle Los iconos Vas a dar Tu clic derecho Por ejemplo En el Por ejemplo Yo arrastré Mi carpeta Y viene el icono Predeterminado Yo tengo este icono Rosa Porque tengo un tema De iconpackager Pero si tú No lo tienes Va a ser tu carpeta La amarilla De La amarilla Que es la común y corriente Bueno Tú cuando tengas Así ya tus Estos Tus accesos Directos Vas a dar Clic derecho Edit Pad Bueno que es Edit Imágenes Edit Mis documentos Edit Equipo Cualquiera Y vas a poner aquí Use Custom Images Y aquí vas a elegir La imagen Que tú quieras En un icono Creo que Acepta Pngs Y .ico Bueno Ya tú le pones aquí Le pones ok Y ya lo vas a tener Automáticamente Bueno Este Eso sería todo Espero que me hayas entendido Este video está un poquito largo Pero vale la pena Este Lo máximo que puedo subir Creo que es más de 14 Más de 15 minutos Pero pues Si en si no sé No sé cuánto tiempo me tome Este Subir este Este video Bueno Eso sería todo Nos vemos en el próximo video Recuerda Suscríbete a mi canal Suscríbete al canal De 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 Anerol M.R. Anerol Gómez Y bueno Un saludo a ella Y sus videos Me encantan Bueno Eso sería todo Nos vemos en el próximo Video tutorial Siganme pidiendo pedidos Y perdón Por tardarme demasiado Pero pues He estado en Tiempos de exámenes Y presiones Y más presiones Y más presiones Y bueno Bueno Ahora sí Me despido Eso sería todo Y bueno Nos vemos en el próximo Video tutorial Hasta luego